Música Bienvenidos al gimnasio municipal, el cual vamos a traer una rutina muy apetecida, digámoslo así, o muy entrenada por los usuarios del municipio de Urrao, la zona core, el cual es un músculo que tiene muchos mitos y es muy bueno reconocer que el abdomen es un músculo. Música Como segundo ejercicio vamos a traer uno que también es muy básico pero muy completo, para la zona core, el cual nos vamos a acostar completos y vamos a traer elevación de piernas arriba y abajo. Música Como tercer ejercicio seguimos con los abdominales básicos, sabemos que es un campo muy amplio, cierto, pero al fin y al cabo va a traer siempre la misma zona, simplemente se trabaja la buena postura del usuario y no debemos de reconocer que nosotros traemos por salud. Música Como cuarto ejercicio vamos a hacer la plancha, el cual, este ejercicio se puede trabajar en muchas etapas, cierto, vamos a hacer una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis, siete, depende de la capacidad del usuario. Música Siempre se maneja un tiempo común, que es un minuto. Música Como quinto ejercicio abdominal vamos a aprovechar esta máquina de crossfit, el cual nos da posibilidad de pegarlo de una barra. Música No hay abdomen bajo, no hay abdomen alto, eso no existe en el cuerpo, simplemente el abdomen es un músculo completo. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, cuando hay tejido adiposo o tejido graso, es muy importante primero eliminar para tener un buen resultado de un abdomen rallado o tonificado y es muy importante la alimentación en ese proceso. Música Música